Se supone que tú cambiarás su actitud si yo la cambiaba Tienes esa virtud pa' tener de mí lo que te venga en gana Por los opuestos soy yo, pero nos atraemos las malas Aunque no sea nada tuyo Tú me capturas como yo no hay más dura Y si no eres mi cura, yo prefiero morirme, bebé Tú me capturas como yo no hay más dura Y si no eres mi cura, yo prefiero morirme, bebé Prefiero morirme si no te tengo Una vida sin ti no me la merezco Soy como Chito, baby, nunca me detengo, yeah Yo soy más real que Ñengo Aunque sea una dura dura, quiero una dictadura Haré todo lo que me pidas, de eso estoy segura Pero, baby, ya no quiero una aventura, yeah Sé que me da tortura Aunque sea una dura dura, quiero una dictadura Haré todo lo que me pidas, de eso estoy segura Pero, baby, ya no quiero una aventura, yeah Sé que me da tortura Tú me capturas como yo no hay más dura Y si no eres mi cura, yo prefiero morirme, bebé Tú me capturas como yo no hay más dura Y si no eres mi cura, yo prefiero morirme, bebé Se supone que tú cambiara su actitud si yo la cambiaba Tienes esa virtud pa' tener de mí lo que te venga en gana Por los opuestos tú y yo, pero nos atraemos a las malas Aunque no sea nada tuyo Tú me capturas como yo no hay más dura Y si no eres mi cura, yo prefiero morirme, bebé Tú me capturas como yo no hay más dura Y si no eres mi cura, yo prefiero morirme, bebé No, baby, no, baby Guayo, mujer, media tu estudio Obrayana de los alentos, junto a los premios